La verdad me encantó, acabo de ir a comer por ahí una cocina económica, ¿dónde está? Allá, qué cosa más rica comer acá, híjoles, y ya ando a dieta, pero pues ahorita la dieta ya bailó, con la más fea, se come bien sabroso aquí. Muy bien, ¿y qué proyectos tiene ahorita? Mira, tenemos, gracias a Dios, mi programa de radio que se oye acá en ABC Radio, ya tenemos 14 años, vamos a hacer un aniversario, un festejo de 14 aniversario, estoy en todo un show, todos los martes me pueden ver en todo un show, en la Azteca, y estoy con un programa de televisión a punto de entrar al aire ya mío, que no puedo decir más detalles ahorita porque ya sabes cómo te dicen, Y bueno, Estados Unidos, espero seguir haciendo, empezar a hacer cine, pero ya más frecuentemente, y hacer cine para las salas de cine, no nada más para las plataformas. Y bueno, ya finalmente, ¿qué le ha parecido la ciudad ahorita que la estaba recorriendo? ¿Hoy se va? Ay, está tan llena de palomas, y tan llena de palomas, y todo eso, y luego los monumentos, y luego los, y si hay buenos pokémones, anduve cazando pokémones, salen unos chidos que no tenía, me salieron tres que yo no tenía, Hitmon, no. ¿Le gusta la venta, el museo? Sí, cómo no, lo he recorrido varias veces, casi cada que vengo, y que tengo más días, es como visita obligada, aunque ya lo haya visitado, para mí es visita obligada. Y era tomarme un agua que se llama de, que ahí venden, es como una cosa como de maíz. ¿Posol? El posol, me lo tomo, si ya. Yo soy mexicano, sé que mi tipo, como europeo, se engaña, ¿no? Solo un, ay, es alemán este, pero no, soy de acá de México. Un saludo a todos los tabasqueños, ¿qué le podría decir? Saludo a todos los tabasqueños, les puedo decir que, este, que los quiero mucho, la verdad los extraño. Hace mucho que ya no trabajamos aquí, ¿verdad, hermano? Antes hacíamos una temporada cada, casi cada año, y este, y el hotel donde lo hacíamos creo que ya cerró, los hice quebrar. Este, entonces, pero no, nos iba muy bien, y pues no sé por qué razones, la economía, o qué sé yo. Porque veo en otros lugares que sí hay gente, entonces surgen nuevos lugares, pero ese lugar que era tan tradicional se acabó. Yo sí extraño, porque me la pasaba yo aquí una semana, me llegué a echar hasta un mes, hasta un mes me llegué a echar, y estamos ahí. Por eso el parque de la venta lo conozco y me gusta tanto. Ahí iba a darle de comer a los como changuitos esos que andan por ahí, ¿verdad? A los tejones. A los tejones. Un saludo a todos los que nos ven a través del Sistema Informativo de Tabasco. Saludos a los que nos ven a través del Sistema Informativo de Tabasco. Sistema Informativo de Tabasco. Estamos aquí, y los queremos, y los amamos.